¡Chico! ¡Lo prometo! Tengo amigos por todos lados. En la playa, en el cine, en el teatro, en la favela. Amigos periodistas, camareros, vagabundos. Mi asunto no es sumar, es multiplicar. Solo no doy abasto. Ando en grupos, camuflado, enmascarado, divirtiéndome. Me siento como en casa, en la madrugada, en medio de la calle, en la multitud. Soy de la tribu de la braza. ¡Malú! ¿Todo bien? ¡Vicinio! Sucede que las madres tienen que parir dos veces. Una cuando nacemos, y otra cuando crecemos. La segunda es la más difícil. ¿Difícil para quién? Para todos, claro. ¿Lo viste? Yo voy. ¿Qué tal? Debe ser así. Saber qué quieres y luchar por ello. Ah, quieres tres cosas muy difíciles. Sí. Saber qué quieres, luchar por ello, y que todos sean iguales. Hago todo lo que quiero. ¿Como sea? No. ¿Y entonces? Para. Eres bonito. ¿Y tú? Bonito.